La compañera me entregó una foto de una de las víctimas asesinadas por este régimen genocida. Cristian Mamani Anco. Y vinieron a mi memoria los recuerdos de aquellas imágenes cuando en Perú se estaban asesinando campesinos el 9 de enero en Juliaca. Él era un joven universitario de 22 años. Era un músico que no estaba participando en las protestas. Pero lo que más me duele, compañeros, y me ha girado un poco la cabeza y cambiado mi discurso, es recordar las lágrimas de su madre cuando dijo, Dina, ¿por qué mataste a mi hijo? Tengo un hijo, yo también. Esto me dolió y esto me removió el corazón. Porque no es justo, compañeros. Nosotros no estamos aquí haciendo política. Estamos aquí reclamando justicia por aquellos que se fueron, por aquellos a quienes este genocidio, este gobierno corrupto y genocida asesinó. Esto, para todos los italianos que están aquí a escuchar y dicen lo que hacen estos peruvianos, nosotros no somos pasos, nosotros estamos buscando justicia. Como él, son tantos chicos que se han sido suicidados de 15 años, 14 años. Una ragazza de dichas sete años que andaba con su padre. No era presente en la protesta. No estaba protestando. Iba con su padre a comprar una torta y murió de un balazo. ¿Eso es normal? Yo pregunto. ¿Eso se puede avalar? No, no se puede, compañeros. Nosotros tenemos un dolor en el corazón. Nos robaron la democracia. Perú no es más un gobierno democrático. En Perú no se puede protestar. En Perú te matan, te encierran, te persiguen, te secuestran, te amenazan. En Perú te abren procesos por todo para firmar, para detener.